Yo, Jeffrey Dinero, el barrio de los Tamarindo es respetado. Yo, hola bebé, tengo mis fuletes para aprender. Extraño tu piel, quiero fumar y darte hasta el amanecer. Ellos me quieren matar, pero yo prendo un filet y te devoro con un animal. Humo y humo, ella quiere que yo le dé duro, que la maltrate y que la transmune. Humo y humo, ella dice que yo soy su papi chulo. Ella es una diabla de noche y de día que Dios me dice que la agarre por fe y que le dé con tos. Yo, por fa, ya te voy a dar como tu caballero. Ese culo, yo siempre quiero meterme de nuevo. Me dicen que me tienes ciego, lo que hago es que me río y nunca lo niego. Ese tonto tiene, no sé gocún y goja, pero me gusta verte cuando te viene. Y cuando te viene, me mira la cara con cara de fresca. Ella es una diabla, se toca y me baila. Cada vez que me ve, abre la pata como una gata. Y ella me salta, cuando estamos chingando, me mete la pata. No sé, de lata, sin trabida, una bellaca. No, mete la pata. Ella es una bellaca, me pone a sudar. Yo, ella es una demoniaca. Siempre que toma, no coge resaca. Yo, yo quiero dinero. Ay, me decí, bebé. Quiero verte llenando conmigo hasta la panela. Debora tu piel. No, 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 no. Te digo, que 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 te Gracias.